El momento en que la sociedad paraguaya es anestesiada por liderazgos ególatas, los campesinos y cooperativistas paraguayos reclaman sus derechos. Los primeros piden la condonación de sus deudas y los últimos quieren la derogación del IVA al acto cooperativo ideado por el Ministro de Hacienda, encabezado por Santiago Peña. Gracias por ver el video.